Arrancamos el video con la novedad de que una joya de Estados Unidos renuncio a vestir la camiseta de la selección de las barras y las estrellas, para ponerse mejor la playera verde de la selección mexicana, y este jugador se trataría del mediocampista Obed Vargas, quien da sus primeros pasos con el Seattle Sounders de la MLS. Actualmente solo tiene 18 años habiendo nacido en el 2005 en la ciudad de Anchoraje en el estado de Alaska. En una reciente entrevista el jugador confesó su amor por México y el cambio de federación. Obed Vargas fue una decisión muy difícil, cambiarte de federación a la federación mexicana. ¿Cuál es el punto, cuál fue la razón de hacer esto en este momento? Simplemente tenía muchas gracias por jugar con la selección de México. Es el equipo que crecí viendo, es el equipo que crecí amando, que crecí apoyando, que mis papás y toda mi familia encolgaron en mí. Entonces, no veo por qué seguir jugando con Estados Unidos sabiendo que tengo amor hacia México, simplemente. Entonces, esta clase de apuesta a ti mismo está más por las raíces tuyas y el amor que pensando en qué puede ser más fácil para llegar a una selección mayor o algo por ese estilo. Claro, para mí, como lo dije, yo dejé a lado cualquier beneficio futbolístico, extracancha que pudo haber ofrecido cualquier selección y lo hice simplemente con el corazón y para representar mis raíces. Porque al final yo siempre digo, juego por mis papás, juego por mi familia y mi familia es de México. Entonces, fue una decisión difícil, pero por fin la pude hacer. Según el portal de The Athletic, indican que Vargas hizo el One Time Switch ante la FIFA, que es el cambio único para representar a una federación diferente a nivel internacional. Esto debido a que el jugador ya había sido llamado al equipo Sub-23 de Estados Unidos en anteriores convocatorias. Debido a esto tuvo que completar el trámite para poder representar a la selección mexicana, mismo que concluyó desde el pasado 21 de mayo. Ahora la selección mexicana peleará su pase a la Copa del Mundo Sub-20 en los próximos días y, en caso de ganar el boleto, podría considerar a Vargas para el mundial de esa categoría. Además, en el representativo mayor hay un cambio generacional, por lo que podría ser considerado para una futura convocatoria del Yemi Lozano.